¡Suscríbete al canal! 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 y este entrenamiento fue la verdad que muy agradable porque le cogí nuevamente el gusto a correr o sea, ah y otra cosa que me he permitido es que cuando salgo a correr en días de más de una hora o inclusive con días más cortos si me provoca caminar un rato yo camino entonces mis entrenamientos son siempre así troto y si me provoca caminar porque me suben las pulsaciones o cualquier otro motivo yo paro, camino un minuto y de ahí sigo y eso ha hecho pues que pueda acumular esos kilómetros que no son tantos tampoco pero para mí sí es un volumen al que no estoy normalmente acostumbrado pero haciendo eso he podido completar esas semanas sin mayor problema y hasta ya le agarré gusto a correr largo porque voy, me pongo los audífonos, escucho mi podcast y puedo hacer algo también productivo mientras estoy corriendo que ya de por sí es algo productivo entonces ese ha sido el cambio corriendo un poquito más corriendo mucho más lento que antes y casi sin hacer series las únicas series que he hecho entraron en las tres o cuatro últimas semanas que fueron series muy cortas de tres, cuatro, cinco minutos alrededor del umbral ni siquiera a tanta intensidad y eso fue todo en realidad y esta vez me fue mejor con esta estrategia entonces yo ya me quedo con esta estrategia definitivamente el tiempo que me salió fue 49.18 que es muy cercano al del año pasado o sea, 20 segundos más lento pero la verdad es que el costo-beneficio de esta estrategia es mucho más alto que el anterior o sea, no me he lesionado corro ya con mucha más alegría cada vez que salgo a entrenar corro sumamente lento y eso hace que pueda yo repetir los entrenamientos sin molestias, sin lesiones y hasta lo disfruto más así yendo sumamente lento y cuando digo lento es realmente lento antes yo corría mis Isis los corría a 6, 6.15 ahora los estoy corriendo tan lento como 7 tengo días inclusive de promedios más lentos todavía como 7.30 el kilómetro algo que yo nunca en mi vida había hecho y creo que es lo que le pasa a todo el mundo todos solemos correr el Isis mucho más rápido de lo que realmente nos correspondería entonces bueno, yo hice eso y la verdad es que ha funcionado porque ese tiempo he podido correr a 4.55 el kilómetro que es algo que yo sinceramente pensé que era imposible en este momento pero la verdad es que salió me dejó bien contento y nada, yo voy a seguir con esa estrategia en el running para mi siguiente objetivo que es el 73 del próximo año y bueno, ahora sí a la casa y a trabajar y te cagaste de risa te dije no más y te cagaste de risa a palabra que es algo que yo sincero CC por Antarctica Films Argentina